A la Comisión de Derechos Humanos, a los ciudadanos que nos acompañan, especialmente a quien acaba de hacer uso de la palabra del señor presidente, el señor Fernando Martín Jauregui, personaje connotado de la sociedad de los calientes. Es un honor contar con su presencia aquí, al igual que los otros nueve candidatos que estarán presentes. Dos preguntas muy concretas, licenciado. La primera, en la intervención inicial, que manera de introducción usted hace, habla de que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos laboran 50 o 51 personas, principalmente proyectistas y visitadores, y con poca atención al área de educación y de discusión. Y en la parte final de su intervención menciona algo que también alude a los trabajadores, que va en el sentido de la redefinición de la situación laboral de los trabajadores sin menoscabo de estos derechos laborales. Hace algunas semanas se difundió a través de diversos medios de comunicación la creación de un sindicato de trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entiendo que el proceso todavía no ha terminado, falta, me parece, la parte última. Tengo entendido que sería el primer sindicato en el país que tratara o que agremiara a través del sindicato a los trabajadores de su dependencia. En este sentido, la pregunta concreta es, ¿cuál debería ser la actitud y la posición del próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a la formación de un sindicato que proteja los derechos de los trabajadores? Entendiendo además que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está plasmado, si no me equivoco, en el artículo 23, los derechos humanos al trabajo. Y segundo, la segunda pregunta a propósito de ponderar y de armonizar leyes que está en su plan de trabajo. En días anteriores hemos visto cómo después de presentarse diversos temas en el Congreso del Estado se han manifestado ciudadanos y ciudadanas en las plazas públicas y que hemos visto que se presentan decenas de patrullas, no sé con qué intención para meditar el derecho a la manifestación podría ser una de las colocaciones. ¿Cuál debería ser la posición del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante este sujeto? Muchas gracias.